Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Sispila. En esta segunda entrega de noticias de cine hablaremos de Insidious 5, La Puerta Roja, La Monja 2 y Háblame. Chalaremos de la trama, fechas de estreno y demás. Bien, pues empezaremos con la fecha de estreno del capítulo 5 de Insidious, Red Door o La Puerta Roja. La película llegó el 20 de julio del 2023 a las carteleras de cine española. La esperada película Insidious de Red Door podrá ser visualizada en la gran pantalla por el público en las salas de cine de todo el mundo. Cuando se inauguró originalmente a principios de julio obtuvo el lanzamiento más importante para un título de terror desde el 2019 a nivel internacional, a nivel nacional se inclinó en el número uno más alto que el fin de semana de apertura de la última entrega e Insidious la última llave del 2018, lo que lo convierte en el segundo mejor fin de semana de lanzamiento en la historia de la franquicia detrás de Insidious el capítulo 2 del 2013 y la mejor apertura para un Peggy 13 de películas de terror en los últimos dos años. The Red Door tuvo una carrera al rojo vivo en el sudoeste asiático y es la película de terror más taquillera de todos los tiempos en Filipinas. Cuando se inclinó allí obtuvo un récord como el mayor fin de semana de estreno de terror en la historia y en el mayor fin de semana de estreno del año pasado, entre otros lugares en México. En abierto marcó el lanzamiento de terror más grande de Sony en el mercado. Insidious de Red Door o La Puerta Roja es la nueva película de terror de la saga Insidious que trae de regreso la historia de la familia Lambert y donde se podrá ver la participación de Patrick Wilson como actor y director acompañado por un gran elenco de actores y actrices. A él lo acompañan Ross Byer, Ty Simkins, Andrew Astor, Sinclair Daniel, Haim Abbas y Lin Shay. En el capítulo 5 continúa la familia Lambert casi diez años después de los eventos del capítulo 2. Todo para poner finalmente a sus demonios a descansar. Josh y su hijo Dalton, ya un universitario, deben de ir más profundo hacia el más allá de lo que nunca habían ido, encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sinfín de espantosos terrores que se esconden detrás de La Puerta Roja. Así que veremos cómo podrá acabar esta historia de la familia Lambert. ¿Dónde se podrá ver la película Insidious, La Puerta Roja? Bueno, bien, la cinta se espera que aterrice en streaming tres meses después de su paso por la gran pantalla, así que debería ser octubre el mes en que podamos ver en línea esta película, como mínimo en Netflix y en Disney Plus. Sobre diciembre del 2023, como mínimo. Ahora vayamos a Talk To Me, o Háblame. La película ya se estrenó este 11 de agosto del 2023 en todos los cines, en la gran pantalla. Este es el debut en la película de terror de los gemelos australianos de YouTube, Danny y Michael Philippou, y este es un viaje emocionante, elegante y espantoso. La película tiene un estilo audaz de sobra y la energía de los Philippou es contagiosa, ya que dan rienda suelta a una década de incursiones en un debut que roquea y rueda con deleite. Si tan solo se hubieran comprometido a seguir todo el camino con sus instintos y no dejar que la película tome un giro hacia la más aburrida de las muletas de terror modernas, sería una exploración del trauma. La mayoría de las películas de este tipo son las víctimas inocentes las que inspiran nuestra empatía. La familia que se muda a una casa sospechosamente barata, la chica en el lugar equivocado en el momento equivocado, o el niño que casualmente se encuentra con una entidad malévola. Pero háblame coloca la culpabilidad de sus peligros en manos de sus protagonistas adolescentes, literalmente en forma de una mano de yeso, que se dice que es el apéndice embalsamado y cortado de un medium muerto. Al agarrarlo en sesiones de espiritismo, sus personajes invitan a lo sobrenatural. Muy conscientes de las consecuencias, dan, en otras palabras, consentimiento informado. Aún así, son como niños, jugando con cosas que no entienden. Esta es la trama de este film. Entre los adolescentes que miran, se encuentran Mia, de 17 años, meditando sobre la muerte de su atribulada madre, su mejor amiga Jade, y el hermano menor de Jade, Rayleigh, quienes forman una especie de unidad familiar. Pronto, todos ellos son invitados a una reunión en el sótano dirigida por los misteriosos ventañeros Josh y Highley, donde una mano embalsamada con inscripciones esotéricas, y que se dice que fue separada del brazo de un psíquico, se convierte en el punto focal de un juego de salón aterrador pero estimulante. Si un jugador dice Háblame, la mano le revela una dimensión sombria de demonios y almas acechadas que existen en la habitación. Siga eso con Te dejé entrar y obtendrás un éxito principal cuando una de esas entidades angustiadas posee su cuerpo. Todo mientras los espectadores reunidos capturan la transformación para la posteridad viral. Aquí el problema es la posesión, porque debe cerrarse en 90 segundos o el jugador podría terminar con un cohabitante demoníaco permanente. Ahora bien, ¿dónde puedes ver la película de terror Háblame? Bien, pues tendrás que esperar todavía como mínimo cuatro meses para ver el debut como directores de los youtubers australianos. Pero sí, estará disponible en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Movistar Plus o Amazon Prime Video, aunque lo lógico sería ponernos en el 11 de diciembre aproximadamente. Movistar Plus es, de momento, el primer destino habitual en abierto, salvo que sean coproducciones con plataformas concretas como Netflix o Amazon Prime Video. Cuatro meses es el plazo más razonable, pero suele estar en dos meses, así que muy buena y terrorífica visualización. Por último, tenemos La Monja 2. La fecha de estreno de este film en España será el 8 de septiembre de este año 2023 en la gran pantalla y está aquí para quedarse. La esperada película del spin-off The Conjuring continúa con La Monja 2 y las noticias sobre el regreso del demonio Balak llegan rápidamente a medida que se acerca la fecha del estreno de este mismo año. Tras el éxito de su debut como director, Shaw en 2004, James Wan luchó con sus seguimientos. Si bien desde entonces ha desarrollado seguidores de culto, tanto en Silencio desde el mal como en Sentencia de muerte, que tuvieron problemas en la taquilla, Juan volvió a sus raíces con Insidious en 2010, demostrando ser un autor de terror moderno. Pero fue su siguiente film, Expediente Warren, lo que, al igual que Shaw, generó una fanquicia taquillera. La Monja fue la segunda que surgió de Vamos a llamar Conjuverse. Contando la entrada más reciente de Expediente Warren, obligado por el demonio, actualmente hay ocho entradas en la saga de Conjuring. The Nana del 2018 sirvió como una precuela de los eventos de Expediente Warren el caso Enfield y siguió el origen de la entidad demoníaca Balak, cuyas formas incluyen a la monja titular. La monja de Bonnie Arons fue una adición tardía a Expediente Warren del caso Enfield, con Balak originalmente retratada como una criatura de aspecto más tradicionalmente demoníaco y el cambio de último minuto elevó a Balak a un ser capaz de defenderse en un spin-off independiente. Las nuevas tomas llevaron a la monja más icónica a tomar su lugar y nació un nuevo icono del terror. The Nan en sí recibió críticas muy variadas pero obtuvo una ganancia saludable y a pesar de algunas incertidumbres ahora superadas en torno a él y a la franquicia en general, The Nan 2 se estrenará el 8 de septiembre de este mismo año. Muchas de las películas del universo cinematográfico de Expediente Warren presentan caras nuevas en cada entrega. El elenco de la monja 2 continuará esta tendencia hasta cierto punto. Eso se debe a que las diferentes películas tienen lugar en diferentes periodos de tiempo y detallan diferentes apariciones o posesiones de nuevos personajes. El segundo capítulo de la monja sin embargo verán a los miembros del elenco de The Nan regresar. Bonnie Aron regresará como la forma de monja del demonio Balak. Enfrentándose nuevamente a Balak estará la hermana Irene de Taisa Farmiga. Algunos fanáticos teorizan que ella es la joven Lorraine Warren, o sea nuestra vera fármica de los expedientes Warren. También regresa para la secuela Jonas Bloch como lo reveló el productor James Wan al compartir las noticias del elenco de The Nan 2 en las redes sociales, así que veremos quién nos trae esta última entrega de la saga Expediente Warren y todo su conjuverse. ¿Dónde puedes ver la película de terror La monja 2? Bien pues, la película se encuentra dentro de la lista de contenidos de terror en HBO Max, lo que podría darnos una señal que indicaría el ingreso de La monja 2 a esta plataforma. Recordemos que los films demoran alrededor de unos 90 días aproximadamente, desde su estreno en cines para llegar a formar parte de alguna plataforma. Bien pues, la primera entrega se encuentra en HBO Max y Amazon Prime Video y la nueva película podría estar en estas plataformas, así que muy buena visualización. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.